Un día de celebración, un día que deseo expresar con nuestro agradecimiento a todos los que han contribuido a que DINAMIS sea una realidad. Mi agradecimiento a todos los que generosamente manifestaron y manifiestan su apoyo al proyecto DINAMIS. Gracias a quienes por su esfuerzo y su trabajo han permitido conseguir que la Asociación de Investigación Cultural de Arte, Ciencia y Tecnología sea una realidad consolidada en el panorama de la educación y cultura. Raramente los eventos importantes ocurren por casualidad, sino que son producto del trabajo la tenacidad, la amplitud de miradas, la generosidad y por supuesto la necesidad. Y nuestro país necesita cultura. Nos toca a nosotros hacer crecer este proyecto. Hacerla grande en su competencia, cumpliendo generosamente las misiones que tiene encomendadas. Misión 1, formación. Misión 2, investigación. Y misión 3, transferencia del conocimiento. Misión 3, transferencia.